Tomar, algo anda mal Precisa algo de la previa Remanica toma todo lo que venga No me importa una jet, no me importa una mierda Se me acerca la mensera Dice manzana pedí todo lo que quieras Y digo wow No tiene sentido que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo wow